Estimados miembros del AEC, cirujanos, cirujanas, MIR y sociedad en general. La Asociación Española de Cirujanos y la sociedad actual, tal y como la conocemos, no se ha enfrentado nunca a un problema de estas características. La crisis en la que nos encontramos inmersos debido a la rápida expansión de la pandemia, COVID-19, nos ha encontrado desprotegidos ante la dificultad de dar una respuesta adecuada y rápida. Es digno de admirar cómo los profesionales sanitarios de todos los estamentos están trabajando en primera línea para resolver y controlar la situación actual con los medios que disponemos. Debemos tener sólo palabras de admiración y aliento para que tengamos la fuerza necesaria para aguantar la presión mental y física que supone estar en primera línea del problema. Los cirujanos como profesionales de la salud nos vamos a encontrar inmersos de lleno en el problema dado que tenemos que seguir atendiendo circunstancias que ponen en riesgo la vida de nuestros pacientes como la necesidad de tener que realizar intervenciones de urgencia y resolver pacientes oncológicos en el contexto de las diferentes situaciones que están surgiendo en los hospitales. Asimismo, vamos a tener que intervenir a pacientes COVID-19 positivos y llegado el caso y la necesidad vamos a tener que bajar a la primera línea a trabajar y ayudar a nuestros compañeros y compañeras. Es el momento de lanzar un mensaje de apoyo y de esperanza de futuro para superar esta crisis sabiendo que será necesario luchar aún exponiendo nuestra salud y la de nuestras familias. Es el momento de elogiar a todos los cirujanos, cirujanas y a los MIR que por necesidad de sus centros están ya en primera línea y un mensaje de solidaridad con los compañeros que ya han dado positivos. Todos y cada uno de vosotros contad con el apoyo de la Asociación Española de Cirujanos. Es el tiempo de unirnos, de estar encima de las situaciones que se nos presenten. También, sin duda, es el momento en el que la AEC ha de trabajar en recomendaciones adecuadas para ayudar a manejar distintas situaciones que se nos van a presentar en nuestra actividad como médicos y cirujanos. Simplemente transmitiros que la AEC está con vosotros, que estamos abiertos a vuestras sugerencias y a escuchar vuestras necesidades. Hemos montado grupos de expertos que están desarrollando recomendaciones prácticas que os las vamos a hacer llegar pronto, que nos ayuden en la toma de decisiones. Se crearán cuantas comisiones sean necesarias para ir resolviendo las dudas y las necesidades que surjan durante la evolución de esta pandemia. Como cirujanos, cirujanas y MIR, como médicos y como personas, estamos todos juntos para trabajar con todas las herramientas disponibles para vencer esta pandemia. Un fuerte abrazo a todos.